Nuestro cortometraje pretende hacer una reflexión sobre el cine, sobre las imágenes, sobre el deseo como algo artificial a través de la historia de un matrimonio que está en decadencia. Bueno, Conchita es la historia de Marcos, un joven tímido e inseguro que está obsesionado con Conchita, que es la carnicera del barrio, una chica que tiene una cicatriz que le atravesa toda la cara. Y no quiero desvelaros más, es una historia íntima, con mucho de mí y que espero que os guste. A ver, Conchita es un corto que va de una mujer que toma las riendas de su vida, pero de aquella manera. Tiene claro lo que tiene que hacer y simplemente necesita encontrar el cómo y ahí es donde entra el oscuro objeto de deseo. Nuestra historia trata sobre una pequeña protagonista que en su infancia tuvo un maltrato por parte de su padre y decide vengarse de todos los tratos que ha recibido. Es una historia un poco oscura, muy buñolesca y sobre todo con un tinte de terror que nos gusta bastante. Es una experiencia fabulosa y a nivel tanto personal como profesional nos llena un montón. Para nosotros es súper especial y una pasada. Caminilla. Gracias por ver el video.